Aprende en casa Son fundamentales las ideas de Francisco Asenjo Barbieri y Felipe Pederel para el surgimiento del nacionalismo, quienes tratan de recuperar los valores de nuestro pasado a través del estudio y la inspiración de sus obras. Ambos contribuyen a restaurar la música patria y a defenderla de invasiones extranjeras no solo con sus composiciones, sino con la publicación de parte de nuestro folclore musical. Los elementos que determinan el nacionalismo español son La conciencia de la riqueza de nuestra música y folclore, que sirve de punto de partida para esta restauración. Influencia de la música andaluza y de otras regiones. Explotación de las peculiaridades armónicas, rítmicas, escalas específicas e instrumentos típicos españoles. Los músicos tratan de solucionar dos problemas. Ayudar a la creación de un nuevo espíritu nacional y poder presentarse en Europa con voz propia. En el siglo XIX, el primer personaje relevante como compositor y violinista es Pablo Sarasate, con obras como Danzas Españolas, Jerry y Gitanos, inspiradas en el folclore español. Representa la presencia en España del virtuosismo violinístico, junto con el santrenderino Jesús de Monasterio. Tras él, la siguiente personalidad es Isaac Albeniz. Su piano recoge tendencias que van desde el romanticismo más clásico hasta el impresionismo divisiano. Compone suiz de española y canto de España para llegar a la suite iberia, donde el folclore se eleva a niveles muy creativos. El otro creador del neonacionalismo español, antes de llegar a Falla, es Enrique Granados, que se expresa con el piano en sus danzas españolas y collescas. Muy relacionado con el mundo de la tonadilla y llena de arabescos, a veces recuerda al lenguaje de Scarlatti, que en otras a Debussy y a Schumann. También destacan sus tonadillas para piano y canto. En el siglo XX asistimos a un claro renacimiento de la música en España por estos motivos. Los esfuerzos por cambiar la música de Barbieri, Pedrel, Chapí, etc., que fructifican en el siglo XX. Creación de sociedades filarmónicas que cambian el panorama de la música sinfónica y de cámara. Creación de, al menos, tres importantes orquestas. La Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Filarmónica de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Barcelona, que estrenan repertorio español y presentan en el europeo. Renacimiento de la música coral y de la musicología. Creación de la Sociedad Nacional de la Música, donde se presentan las novedades de la música europea. Las grandes figuras nacidas en el siglo XIX, Albéniz, Granados y Falla, dan ahora sus mejores frutos y no me internacionan la música española. La generación del 98, de los maestros, se le domina así por el magnífico magisterio que ejercieron sobre las siguientes generaciones y por su magnífica creación musical. Se relacionan con el ideario de la generación del 98. Destacamos a Manuel de Falla, Joaquín Turina, Pau Casal, Jesús Guridi y Óscar Zedtla. Manuel de Falla figura cumbre de grupo. Con él, nuestra música comienza a tener un lugar privilegiado mundialmente. Pasa por todas las fases, nacionalismo, impresionismo, neoclasicismo y reúne igualidades tales como el espíritu individualista, búsqueda a través del folclore del paisaje español, intento de europeización y el vivir íntimamente los problemas políticos y sociales que le unen a la generación del 98. Las etapas de su obra son... Comienza con la vida bebe, basada en elementos folclóricos. También incluye cuatro piezas españolas y canciones españolas. Aquí, la esencia del folclore andaluz impregna su pensamiento musical. Incluye el amor brujo, la Andalucía trágica, en Noches de los jardines de España, la Andalucía campesina y en El sombrero de Tres picos, la Andalucía nostálgica y poética. El retablo de Maese Pedro, con cierto de clave, trata temas de la vieja música castellana. Busca ese ascenismo típico de las esencias castellanas y que tanto entusiasma a la generación del 98. Su última obra, en Argentina, Atlántida, mezcla la ópera y el oratorio. Joaquín Turina se inspira en Andalucía con obras como Danza Fantásticas, Procesión del Rocío y la Oración del Torero y Sinfonía Sevillana. En la generación del 27, los rasgos que la define son... Introducen las vanguardias europeas, impresionismo, neoclasicismo, todecafonismo... Nos incorporan en la historia de la música europea. Actividad musical simbolizado en la crítica musical, continuos estrenos, creación de orquestas, etc. Relación de los músicos con otros intelectuales, Lorca, Alberti... Viendo la música como un ejercicio de inteligencia. Los autores más relevantes son... En el resto de España tenemos a Joaquín Rodrigo con su concierto de gran juez, Rafael Rodríguez, Albert, etc. En la generación del 51, tras la guerra civil, se da un corte brusco en todas las artes. A finales de los 40, se intenta cambiar la situación en Madrid y Barcelona. Esta generación surge como respuesta al renovarse o morir. Se presenta en los 50 como un intento de recuperar el tiempo perdido para acomodarnos en Europa, dar a nuestra música el sentido de cambio necesario o inventar un nuevo mundo de formas. Los compositores que participan son... Carmer Loberna Ola, Luis de Pablo, Cristófva Hafter, Anto Gracia Abril, etc. Las vanguardias que estos autores cultivan son el serialismo, las corrientes objetualistas, las corrientes aleatorias, el movimiento Zag, la corriente electrónica, etc. Los intergeneracionales y la generación del 61 aprovechan el clima de restauración creado por la generación del 51. Está formada por autores aún en activo. Tomás Marco, Francisco Guerrero, José Luis Turina... Contribuyen también a la labor musicología y a la investigación. Algunos de estos autores trabajan también con las músicas alternativas. Contribuyen también a las músicas alternativas.